Azul, Jorge Armando, muy buenos días en el estudio, abrazo fuerte a nuestros amigos de la mañana 360, viernes que te quiero viernes, y hoy cerramos la semana, cerramos el mes y cerramos el primer trimestre del año, y fue una conferencia bastante buena porque en la mañana, cuando llegamos los compañeros reporteros, estábamos hablando de la elección, la designación de los nuevos consejeros del INE que ocurrió esta madrugada y que ocurrió como el presidente esperaba que sucediera, que fuera por insaculación, es decir, que se acabaran, como dijo el presidente, los viejos vicios de repartirse a los consejeros del INE, a ti te tocan tantos, a ti te tocan tantos, esta vez fue, pues bueno, la suerte quien decidió la designación de estos consejeros, y fue la primera pregunta que se puso hoy sobre la mesa, porque hoy no hubo exposición de funcionarios, fue solamente las respuestas de los compañeros de la prensa, el día de hoy tres personas tuvieron la oportunidad de preguntar al presidente, y el primer tema fue la designación de los nuevos consejeros del INE, al presidente le preguntó cómo veía esta designación, cómo se veía los consejeros, el presidente pues se dijo pues contento de que se haya resuelto ya, que haya sido de esta manera, que haya sido por insaculación, que no se repartieron como él lo haya pedido, se le preguntó al presidente, oiga presidente, porque se empezaron a hablar de los altos salarios que tienen los funcionarios, que saldrán en próximos días, el 3 de abril, entre ellos Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, quien se van ya el 3 de abril del INE, recuerdo al presidente, los altos salarios que tenían, el finiquito que se van a llevar, la lana que se van a llevar con los fideicomisos que tiene, y se le pregunta al presidente, ¿pedirá que los nuevos consejeros se bajen el salario? Y el presidente dice, sí, claro, ojalá que todos que dejen de violar la constitución, porque el presidente recuerda que en la constitución se establece que ningún funcionario público puede tener un salario mayor al que percibe el presidente de la república. Otro tema que también se puso sobre la mesa fue la tragedia que ocurrió allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, con este incendio donde pierden la vida hasta este momento 39 migrantes. El presidente nos dice que va a informar nuevamente la secretaria de seguridad, Rosa Isabel Rodríguez Velázquez, el día de hoy a las 2 de la tarde, para aclarar más dudas que haya y también hablar cómo van las investigaciones en este caso, que el presidente nuevamente hoy reitera que no va a haber impunidad, que no se va a ocultar la verdad y que no se va a proteger a nadie en este caso. El día de hoy el presidente termina la conferencia temprano porque bien lo adelantas, Jorge Armando, el presidente se va de gira de acuerdo a lo programado, lo que se anunció la semana, el presidente viaja a Ciudad Juárez, Chihuahua primero, donde el presidente hoy nos dice que se reunirá con médicos para ver que no falte atención médica a los migrantes heridos en esta tragedia, en el incendio en el centro migratorio allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, que va a haber una reunión con los médicos para ver que no falte nada, que no falte apoyo médico a los afectados. De ahí el presidente viajará también a Baja California, donde también verá temas de la construcción de los bancos del bienestar, la conectividad que tienen que tener las sucursales para que estén funcionando. Y de acuerdo también a lo programado, esta gira de fin de semana contempla visitar Tepic, Nayarit y también Culiacán, Sinaloa, donde se verán temas de obras hidráulicas para que no falte agua en esas regiones. Jorge Armando Azul, un tema que salió, que el presidente nos confesó, que nos anunció, que previo a esta tragedia el presidente se había comunicado con el padre Sinalinde, un activista que ha seguido por muchos años el tema de los migrantes, ayudándolos en los problemas que enfrentan los migrantes al atravesar por nuestro país. Y el presidente dice que estaba hablando con él para que se formara un consejo que viera, que no se violen los derechos humanos de los migrantes. El presidente dijo, pues, el padre Sinalinde podría ser un integrante honorario de este consejo, pero ocurrió esta tragedia en Ciudad Juárez, Chihuahua. Jorge Armando Azul, muy breve resumen de algunos de los temas más importantes que se pusieron sobre la mesa el día de hoy en esta conferencia matutina de viernes. ¿Qué les parece? Oigan, y por cierto, hizo el ajuste el presidente López Obrador en su expresión respecto al plan C, porque el plan C es ni un voto a los conservadores, pero como ya en el INE se quejaron, y quién se quejó, tenía López Rabadán, senadora del PAN, también los del PRD, y los del INE, pues, como les encanta jugar para ese equipo, dijeron, sí, 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 hay que bajar todas esas expresiones, y le ordenan a la presidencia cercenar las mañaneras en lo que hace a los videos que ya hay ahí, hay que censurar esa parte, hay que quitarla, hay que extraerla, y dice López Obrador, bueno, pues vamos a hacer el ajuste. Ahora será ni un voto a los corruptos, ¿no? Oye, pero además me encanta porque dice, en realidad todo esto de la media cautelar sale de que se ponen el saco, y entonces piden que se censure la mañanera, este, asumiendo que ellos son los conservadores, y, ¿no? Y, bueno, y otra serie de cosas que tienen que ver con la antítesis de lo que se persigue en la cuarta transformación, y que el presidente viene reafirmando en sus conferencias matutinas. Y además, como el presidente dice, ahí está la expresión, veremos si esta no me la censuran, pero ahí la dejamos, ¿no? Así es, el presidente dice, oficialmente no hay un partido conservador, dice, entonces puede decir ni un voto a los conservas, no, dice el presidente, ni un voto a los corruptos, ¿no? Y el presidente dice, es que ellos se ponen el saco, entonces dice, bueno, ya voy a decir de ahora en adelante, ni un voto a los corruptos, el presidente hace ese ajuste. Y, de hecho, ahí, en esos momentos, cuando se hablaba de ese tema, varios compañeros reporteros, ahí el compañero del Sol de México, la compañera de Proceso, el compañero de Reforma, haciendo preguntas muy incisivas al presidente sobre este tema, si el presidente no estaba ahí afectando, porque es el presidente al hablar de estos temas, el presidente dice, pues, voy a ajustar, voy a decir ni un voto a los corruptos. Y cuando el presidente habla de democracia, el presidente, pues, cuando habla de los nuevos consejeros, también habla, pues, que hay que regresar a los orígenes de la democracia. Por eso, el día de hoy le vamos a preguntar a la gente qué significa para ellos la democracia, con esta expresión, si el presidente pide que regresemos a los orígenes de la democracia, vamos a preguntar a la gente qué es para ellos la democracia, y más adelante nos conectamos con la respuesta, ¿les parece? Muy bien, oye, nada más para subrayar lo del Sol de México, ese fue el diario que cuando Peña Nieto estaba en campaña y se refugió en un, pues, sanitario, ¿no?, de la Universidad Iberoamericana, porque lo presionaron varios jóvenes que lo cuestionaban, bueno, fue el único diario que al día siguiente dijo, día soleado, ¿no?, o sea, Peña Nieto, gran visita a la Ibero, cuando fue un fracaso, ¿no?, fue escondido el señor candidato del PRI, pero bueno, nada más para ir aclarando paradas, como dice López Obrador. Oye, pero es cierto que tienen un salón que se llama Enrique Peña Nieto. Sí, lo comenté. Eso salió hoy, ¿no? Eso salió el día de hoy, el presidente dice, me comunica Jesús Ramírez, quien me está soplando, que allá en el Sol de México tienen un salón que se llama Enrique Peña Nieto, el compañero del Sol de México, dice, ¿lo desconozco? Sería bueno que nos mostrara cuáles. Eso fue lo que se puso en este diálogo circular entre el presidente y los compañeros reporteros, que la conferencia del día de hoy se puso bastante buena. Jorge Armando Azul, nos conectamos más adelante con las respuestas. Nos vemos, estimado.